Ahora, en la otra información que tenemos, también es de Puebla. Y en este caso voy a hablar de un diputado, diputado local, que está exiliado, dice él, en Estados Unidos, pero está cobrando un sueldazo de 55 mil pesos como diputado. ¿Quién es José Juan Espinosa? El señor en Twitter dice que está exiliado, que tuvo casi que huir porque lo querían, otro que se dice preso político, que lo quieren encarcelar y que por motivos políticos y que qué sé yo y que no sé tanto. Y yo veía, con mucha curiosidad, eso que publicaba en Twitter sobre su presunta situación legal y su presunto exilio, que ya fue confirmado por su esposa, que resulta ser senadora del PT, es Nancy de la Sierra. La senadora ya justificó y confirma que su esposo está en Estados Unidos. Y el señor trabaja, está en el senador, sí que es bien cumplidor, en la Cámara de Diputados, en la Cámara Local, perdón. Y él, pues hace home office, bien contento. Pero lo que no informa el señor, que fue alcalde de San Pedro Cholula, es que actualmente está siendo denunciado. Tiene dos denuncias penales realizadas por la Auditoría Superior del Estado por delitos de peculado, fraude y operaciones simuladas con facturas falsas, lo que equivale a una malversación de 100 millones, 800 mil pesos. Nada menor. Y ahí les va, dato interesante. Al exgobernador Antonio Galifayad, también lo investigan, al exgobernador de Puebla y exalcalde de la capital. Lo investigan por delitos similares, por facturas falsas y todo esto, cuando fuera alcalde, por 120 millones de pesos. Entonces, pues ahí se llevan un tiro, ¿eh? Ahí se dan un tiro, José Juan Espinosa, y se lleva un tiro con el exgobernador y exalcalde de Puebla, Antonio Galifayad. Particularmente José Juan Espinosa ha buscado evadir a toda costa esos señalamientos y acusa una y otra vez que son falsos, que no hay pruebas, que es una situación política en su contra y demás. Las operaciones simuladas por 15.3 millones de pesos fueron detectadas en la revisión de su cuenta pública del 2016, pues supuestamente se utilizaron facturas apócrifas para distintas transacciones. La Auditoría Superior del Estado acusó la omisión de la Comisión del Delito de Peculado, Fraude, Asociación Directosa y Abuso de Autoridad, lo que deriva en un desvío de más de 85.3 millones de pesos. La auditoría hace esta denuncia y el señor se fue, se fue, se fue a Estados Unidos. Al principio decía que no, que no es cierto, que él estaba en su casa, que estaba en su... Este señor, permítanme decirles, tiene una escuela Montessori, tiene ranchos, o sea, tiene una casota, tiene propiedades, o sea, le ha salido muy bien ser alcalde, ser político. Y les voy a contar una historia justo de José Juan Espinosa. Uno de mis amigos más cercanos, al que le mando saludos, que acaba de... Fue a papá hace unos meses y este fue su primer día del padre. Trabajó con él. Y era muy cercano a él. Esto, cuando estaba en Movimiento Ciudadano. Porque José Juan Espinosa era consentido de Dante Delgado. Era literalmente un consentido de Dante Delgado. Solo que Dante Delgado, pues no, no, no alimentó la aspiración de José Juan, que quería, quería hueso, quería otro hueso. Mero Delgado le dijo que se esperara. Digo, Dante Delgado, perdón, Dante Delgado le dijo que se esperara, que fuera paciente. Y lo frenó un poco, ¿no? Como, cálmate, habrá tiempo. José Juan no quiso. ¿Y qué hizo José Juan? Pues renuncia a Movimiento Ciudadano y se va al PT. En el PT le abren la puerta y lo convierten en diputado por la coalición. Lo convierten en diputado. Luego el señor también en el PT quiso otro hueso. Y no sé qué pasó, pero ahora se fue a Morena. Entonces, José Juan Espinosa pasó de ser el Movimiento Ciudadano a ser del PT, ahora a ser de Morena. ¿Por qué entró al PT? Por su esposa, en realidad. ¿No? Se acercaron, se acercó al PT. Nancy de la Sierra es senadora por el PT. Se acercan y, pues, Nancy de la Sierra está en el Senado, ahí está. Y el señor entró como diputado local por el PT. Y luego se mueve a Morena. ¿Por qué se mueve a Morena? Porque cada que puede, o cada que podía, porque cuando podía estar en México, ¿verdad? Le iba a hacer ojitos a Ricardo Monreal. Entonces, lo veían en el Senado visitando a la señora. Y en realidad iba a hacerle ojitos a Ricardo Monreal para que Ricardo Monreal le diera hueso. Parece que es una situación que no ha logrado concretar el diputado local, exalcalde de San Pedro Cholula. Pero va a persistir. El señor es muy persistente. Incluso en algún momento tuvo una rencilla con Javier Lozano. Fue muy cómica en el Estado porque dijo que Javier Lozano le machucó la mano, que lo quería matar porque le había cortado la mano. A ver si te puedes encontrar ese video, señor productor. Fue muy cómico de José Juan Espinosa con Javier Lozano. Nada más porque recordar es volver a vivir. Y fue un tema de que uno lo había ido a denunciar a la Fiscalía del Estado y entonces, no, fue comiquísimo. Ahorita a ver si me lo encuentro el señor productor porque sale José Juan ahí gritando, no, me quieres matar. Comiquísimo para los poblanos. Pero este hombre justamente está buscando hueso. Ahora, la cosa es que la pandemia le cayó muy bien porque José Juan Espinosa lleva al menos cuatro meses en Estados Unidos debido a que está huyendo de la justicia. Él dice que porque es con cuestiones políticas, pero antes que hay delitos por los cuales lo persiguen. Y el 3 de noviembre del año pasado, el legislador solicitó una licencia para separarse del cargo, ya enfrentada a un profesor legal en su contra. El 15 de enero anuncia su regreso al Poder Legislativo para incorporarse al periodo de sesiones que estaba por arrancar. Y gracias al home office pudo hacerlo a distancia. Y ahí estábamos viendo, ¿no? Él decía que si estaba acá y demás, nadie sabía en realidad su ubicación. Pero para febrero, varios columnistas estuvieron advirtiendo que José Juan Espinosa había salido del país para no ser detenido. Y el 10 de febrero, el propio diputado confirmó que estaban en Estados Unidos y negó que estuviera en Houston. De hecho, lo entrevista Astillero. Recuerdo que lo entrevistó Astillero para cuando empezaron a surgir estos. Y le negaba a Astillero. Luego le confirmaba que sí estaba en Estados Unidos. Pero bueno, fue una situación muy chistosa porque decía que no, pero después decía que sí y evidentemente se termina desnudando públicamente con Julio Astillero. Y desde entonces, permítanme incluso recordarles, desde el 10 de febrero, el exalcalde de San Pedro Cholula sigue cobrando sus 55 mil pesitos en Puebla que ganan los diputados, pese a no estar. Pero como la distancia se lo permite y las sesiones virtuales se lo permiten, pues él está asistiendo felizmente al Congreso. O sea, el señor dice que está exiliado, evade la justicia, se fue del país para evadir la justicia y valentemente cobra sus 55 mil pesos porque como las sesiones son a distancia, pues sin Jesús no pasa nada. No pasa nada. Y los millones que desvió, ahí están en su casa, en el Montessori, no hay problema. Y su esposa, pues es senadora, tiene fuero, no pasa nada tampoco. Felices de la vida y la señora lo protege, lo cuida y lo respalda porque pues para eso se casaron. En realidad a José Juan le salió muy bien ese matrimonio y a ella también, por cierto. Pero vaya, vaya bonita dinámica. El señor va cobrando 55 mil pesos mientras evade a la justicia que lo persigue por desviar un poquito más de 100 millones de pesos cuando fue alcalde. Y eso, súmenle que todavía no le hablan del nepotismo, porque el señor a su hermana la andaba promoviendo de cargo en cargo, de cargo en cargo, de cargo en cargo, y su hermana para arriba, su hermana para abajo, y su hermana la neta no era muy agracia, no era muy querida en San Pedro Cholula. Entonces eso también es importante comentarlo, fíjense. Es importante que le machucó, le machucó la ardilla. Por acá tenemos la nota, la sacó la jornada de oriente, lo que les decía de Lozano y este señor. Miren nomás. Aquí está el video, pero se los voy a compartir, es que yo no me puedo quedar con las ganas, de verdad que no. Miren. Fue en Televisa, disculparán ustedes. Ahí les va, ahí les va. Lo que hizo José Juan Espinosa y Javier Lozano en su momento. Insisto, fue muy cómico, fue muy cómico. Aquí está el video. Ahí les va. Ahí va. Ya sí, fue el show. Es lo más, es lo que más se recuerda de José Juan Espinosa, la neta, ¿no? Es lo que más, es lo que uno más recuerda de José Juan Espinosa. Y de ahí en fuera tiene, tiene creo que su página de Facebook o de YouTube, en donde a cada rato está, este, hablando de que es un preso político. Hay que buscarle eso. Sí, aquí está su página. Tiene 339 mil personas, ya le estamos pegando por 30 mil. Ahí está su página de Facebook. De hecho, en esa página están justo los videos en donde está, pues él en su casa, ¿no? En su casa en Estados Unidos, porque no está en México, ¿verdad? Está en Estados Unidos. El señor y hace sus campañas y todo eso. Y luego saca sus transmisiones en vivo de 20 minutos para escuchar al pueblo y todo eso. Hace su misa dominical todos los domingos a las 10 de la mañana desde Estados Unidos, le repito, ¿verdad? Y acusa muchas veces al gobernador y luego dice que denuncia como ellos y que no sé qué tanto. Entonces, bueno, sí, claro que está activo. Pues es lo que le toque más va a hacer. Está en Estados Unidos, está en Houston. No puede ni salir. ¿Qué? ¿Qué otra cosa va a hacer? El feliz de la vida. No hay mayor problema, ¿no? Ahí tienen también, habló de los perritos, del socavón y todo eso. Y no, hombre, no, hombre, sí anda súper activo el señor. Yo lo único que pregunto, miren nomás. Hace incluso una transmisión en vivo desde su coche. Apacochecito que tiene aparte. Vean nada más el... ¿Se los voy a poner yo? Acá lo tengo, señor productor, espérame tantito. Apacochecito que se carga. Vamos a ver qué dice. Es una transmisión cuantita de 4 minutos. Esta fue del 8 de junio. Se pone a cantar. Mejor la voy a quitar, pero nos van a sacar los derechos o no se nos va a... Pero, a ver, miren su transmisión. Esta fue su transmisión de 4 minutos. Vean su cochecito, ¿no? Pero chulada de vida. Dice Eli Siménez, debe tener sus millones acá consigo porque con 2.500 dólares aquí apenas le alcanza para la renta de un departamento modesto. Y súmale el carro y demás. ¡Fiu! Sí parece un poco de la cara Aristegui, dice. Sí allá, pero no con dinero de acá. O sea, que así que digas relativo, relativo o no. Si él fuera de Estados Unidos y viviera todo su bien en Estados Unidos y no trabajaba en Estados Unidos, no te digo nada. Pero el señor se fue a Estados Unidos nada más para esconderse de la justicia por evadir la responsabilidad que tenía pendiente acá. Por dinero que se transó de acá como alcalde de San Pedro Cholula. Ni tan relativo, ni tan relativo. Ahora, seamos netas. ¿Cuánta lana necesitas para irte a vivir a Houston sin broncas, estar tranquilo en tu departamento, vivir la vida tranquila sin mayor problema en Houston? Y aparte es una vida, no es una vida austera. Eso sí lo digo. No es una vida austera. Aquí en México, en Puebla, tiene un rancho. Tiene junto al rancho, adentro del rancho, salones de fiestas. Es una propiedad bastante grande. Tiene una escuela Montessori que dice la esposa que no, nada, nada tiene de malo, que lo han declarado absolutamente todo. Tienen muchas propiedades, tienen muchos negocios. Entonces, que digas, uy, a usted no, a usted no, a usted no. La neta, no es. ¿Qué? ¿Y con eso puede vivir para 50 mil pesos? ¿Cuáles? ¿Y los 100 millones? ¿Cuáles 50 mil pesos? ¿Cuáles 50 mil pesos? ¿Cuáles 55 mil pesos? Sí, 55 mil pesos perfectamente. Con los que puede vivir, no tiene ni siquiera que pedir más. Se robó 100 millones. Es mínimo, mínimamente hablando, mínimamente hablando. Y eso nomás porque, insisto, mínimamente hablando. Esta, este es el tiro que utiliza siempre en Houston, Texas. Esta es su casita de Houston. Siempre usa el mismo tiro, siempre, 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 dicen acá. En Cholula y Atlixco tiene demasiadas propiedades. No son unas, son muchas en Atlixco y en Cholula. Dicen en sus comentarios, tengo un junior el diputado José Juan Espinosa. Toda la vida ha sido. Es más, les voy a relatar el tema de las propiedades que ha negado en más de una ocasión. José Juan Espinosa. Es una millonaria fortuna. Desde el 2018 hay propiedades que no registra. Este diputado, hay varias investigaciones, entró por la coalición Juntos Haremos Historia. Y a través de sus dos hijos, ambos menores de edad, habría ocultado la compra de un predio de 22.613 metros cuadrados en Atlixco, con un valor comercial de 46.785.000 pesos. Oficialmente no lo ha registrado porque esa compra la fraccionó y la donó a sus hijos. Curiosa situación. Menores de edad, por cierto. Aunque decidió reservar para sí mismo el usufructo vitalicio de los inmuebles. El 3 de abril de 2017 ocurre esto. Ahora, ese es apenas el inicio. Tiene una riqueza inmobiliaria. El ahora diputado local es la riqueza inmobiliaria superior a los 152 millones de pesos. Entre los secretos del diputado está el que ha manejado información privilegiada. Un esquema consiste en la compra de terrenos inmuebles que dona a familiares y parientes para después volverlos a comprar. En términos prácticos, para que José Juan Espinosa hubiera ganado esta fortuna, habría tenido que percibir entre salarios, rentas y usufructos, más de 3 millones de pesos cada 30 días durante los 50 meses que duró su gestión como presidente municipal. Eso ocurrió en febrero de 2014 y marzo de 2018. Además de no haber tenido gastos, por cierto. Para ser parte de estas, obviamente lo culpan, lo señalan y lo dicen. ¿Cómo es que está en la 4T? ¿Cómo es que se le ocurre? Oh, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, también lo utilizaron para golpearlo en Puebla. Hay una investigación sobre mecanismos de operación inmobiliaria, ligas de poder y los intrincados métodos para disfrazar estas utilidades millonarias que lo convierten en este benefactor de usos. Y gasta al menos cuatro veces más de lo que gana. Vea la pantalla, señor productor. Y dicen acá, apenas es el asomo del resultado de una serie de argucias que resumen operaciones de lavado de dinero y evasión fiscal. No más por mencionarles tantito de lo que está detrás del señor alcalde, exalcalde y diputado local que está en Estados Unidos ganando su lanita cuando debía de estar en México. No evadiendo, sino enfrentando la justicia. Ahí está, mis amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!